En el día de hoy vamos a hacer una actividad distinta que consiste en abordar lo que es la lectura y la escritura musical convencional, ¿entendido? Para eso vamos a necesitar unas figuras de duración, que ya les voy a decir de qué se trata, y también las siete notas musicales que conocemos. Entonces, ¿a dónde apunta todo esto? A que sepamos leer y escribir música convencionalmente, bueno, tanto a nivel de solfeo entonado como a nivel instrumental, en este caso pues acá hay una flauta dulce, esto también lo pueden aplicar a la tambora u otro instrumento, ¿listo? Chicos, entonces, vamos a comenzar. Estamos con un grupo, mírenlo acá, con algunos grupos sin límite, estamos divididos, pero yo creo que a ustedes les gusta esta telemática, ¿les gusta? ¿les interesa? Entonces vamos a comenzar. Bueno, ya vimos en la clase anterior lo que eran las figuras de duración, que eran siete, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? La redonda, la blanca, la negra, corchea, semi-corchea, fusa y semifusa. De estas siete figuras, la primera que vamos a comenzar a estudiar es esta, la cuarta parte de la unidad. Le vamos a decirle que esta es la unidad, este es un medio, o sea, la mitad de la unidad, esto es un cuarto, esto es un octavo, ¿se acuerdan que hicimos la división de las piezas, ¿se acuerdan? Bueno, etcétera, etcétera. Entonces vamos a utilizar la primera figura que vamos a estudiar es la cuarta parte de la unidad, la negra, ¿entendido? Entonces, miren acá, a esta figura convencionalmente la vamos a asociar al lenguaje hablado, ¿sí? Porque esto está relacionado con la motricidad, o sea, con el movimiento, con el motor. Bueno, entonces, a esta figura le vamos a dar convencionalmente una, la vamos a asociar con una palabra monosílaba. Díganme una palabra monosílaba. Mar, tren, sol, luz, paz, ¿no? Tren. Tren, luna tiene dos, luna, una sola, mono, una sola. Entonces, el tren, el mar, el sol, el pan, eso no tiene nada que ver con el movimiento, ¿visto? Todo esto está relacionado con la motricidad, el motor. Entonces, vamos a conjugar el verbo ir en primera persona. Ese es un verbo irregular. Yo digo, yo voy, 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 porque se presume que el hombre cuando fue erguido, pues eso fue lo primero que hizo, caminar o marchar, ¿entendido? Muy bien. Entonces, cada vez que veamos esta figurita, le vamos a llamar como? Voy. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio acá. Mírenos acá, rápidamente, voy a morar aquí. Bueno, yo les había explicado esto de la métrica, de la medida, ¿sí? La música es una temporada, y yo tengo que aprender a medir que los tiempos, ¿sí? En este caso, las pulsaciones. Bueno, entonces, me dice en un compás de dos cuartos, que quiero decir que voy a hacer, en un compás debe haber dos cuartas partes de la unidad, de la negra. De la negra. De la negra. Bueno, entonces, o sus equivalentes. Bueno, en este caso vamos a empezar a hacer algo muy básico. Este es un compás, miren, aquí hay una línea divisoria de compás, aquí está el indicador de métrica, o sea, dos cuartos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer cuatro compases para que afiancemos bien. ¿Listo? Este es el primer pulso, este es el segundo, ¿entendido? Entonces, todos, guardo aquí, con la palma de su mano izquierda, y con el dedito de la mano índice de la mano derecha, van a llevar el pulso, ¿entendido? Así, ahora sí. Entonces, le embarco dos, y le vamos a decir a esta figura con, voy, 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 voy. ¿Listo? ¿Lo hacemos con los pies? No, sí, sí. Un, dos, no diga nada, solamente con los pies. Un, dos, sin correr. ¿Lo entendieron? Muy bien. Esta figura a su vez tiene un valor positivo porque suena, pero también tiene un valor negativo que no suena, es decir, el silencio. El silencio es como la ausencia del sonido. ¿Listo? Para que lo entendamos así, fácilmente. Te voy a empezar a combinar. Estamos trabajando lo que son las figuras negras y su correspondiente silencio. Bueno, entonces vamos a leerla. Siempre traten de llevar el pulso con el dedo índice de la mano derecha, y la mano izquierda una palmadita así. Listo. El pulso nunca va a parar. Él es regular, constante. Bueno, nos va a determinar la velocidad, el templo. ¿Listo? Entonces empezamos. Le marco los dos y empezamos a leer con voy. Cuando vean esto, sigue el pulso y no dice nada. Silencio, ¿eh? Vamos, dice. Un, dos, voy. Vamos todos, vamos todos, todos, díganle esto voy. Dime, vamos a decir. Un, dos, voy, 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 voy. Perfecto. Muy bien. Esta es la primera figura que se recomienda estudiar. Ahora vamos a estudiar otra figura, que es la corchea, o sea, la octava parte de la unidad. Bueno, pero resulta que la corchea no se recomienda estudiarla sola, así, 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 así. Sino por pares. Entonces yo tengo dos corcheas y las uno con una barra de corchea. ¿Sí? Me queda así esta célula recta. ¿La ven acá? Sí. A esta célula ya no la vamos a asociar con el lenguaje hablado con un monosílabo, sino con una palabra bi, bi, bi sílabo. De dos sílabas. Pero que el acento esté en la penúltima sílaba. Entonces yo puedo decir pasa, perro, cama, uva, pera. Todas esas palabras son bi sílabas, son graves, que llamamos en español. ¿Listo? Convencionalmente vamos a acumular el verbo correr en primera persona. Yo, coro, 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 el colegio y lo tal están relacionados con la motricidad, con el movimiento y todo esto nos lleva hacia allá, hacia lo rítmico, hacia el movimiento ordenado entonces nada, agarramos un ejercicio de aplicar estas figuras y las vamos a aprender miren acá, lo mismo que hicimos con los negritos, lo vamos a hacer como pares de colchilla listo, con gorro, si, escúrseme aquí la estética, pero nos toca correr porque nos falta mucho para estudiar, bueno, entonces vamos a estudiar las colcheas por pares, eso quiere decir que miren los pulsos acá, este es el primer pulso y este es el segundo pulso, lo ven, estas rayitas ustedes las van a llevar con su dedito así, listo, eso no para nunca y con la boca van a decir, gorro, 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 bueno, vamos, listos, gatillo, gatillo cuando les diga gatillo quiere decir que ya están listos, prestos ya, nada por aquí, gatillo, no, aquí ya listos para empezar, bueno, todos y dice, vamos, vamos, miren acá, un, dos, gorro, 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 perfecto, ahora vamos a hacer una combinación de las figuras que hemos estudiado que son la negra, o sea, con el moi, su respectivo silencio y las dos colchillas con gorro, ¿entendido? vamos, vamos a pares, todos, listos, ya, vamos, y dice, un, dos, mori, corro, mori, mori, corro, perfecto, eso es lo que dice ahí, bueno, ahora vamos a aplicar esto, esto es un contexto rítmico, rítmico, aquí no hay alturas, sabemos que hay siete notas musicales, estas notas nos van a llevar a las alturas del sonido, a la melodía, ¿sí? entonces, ¿qué es una melodía? ¿qué será una melodía? a ver, melodía ¿qué es? ¿una música? una sucesión de sonidos, ¿sí? con alturas distintas, diferentes alturas, pero esa melodía también lleva a su vez un ritmo determinado, ¿sí? bueno, entonces, esto, aquí no hay alturas, aquí no dice do, li, na, ni g, na, solamente la duración de los sonidos, estas figuras son figuras de duración, representan la duración desde que el sonido comienza hasta que termine, bueno, y a su vez también, este es el sonido, el sonido, bueno, esta figura que ven acá es el silencio de la negra, ¿sí? hasta ahora hemos visto tres figuras, ¿sí? que son la negra, su silencio y los palos de coche, bueno, ya hicimos la combinación, ahora vamos a aplicar eso a un contexto menódico, recuerden, la música realidad tiene varios elementos constitutivos, pero fundamentalmente, para este nivel, comenzamos con el ritmo, ritmo métrico, ¿sí? o la ritmo, lo melódico, melodía, ¿entendido? la parte de la armonía se ve, pues, cuando estudiamos ya la guitarra o el teclado, ¿sí? o la cora ahora nos vamos a concentrar en lo rítmico y en lo melódico, ¿listo? entonces, vamos a aplicar esto que acabamos de ver en un contexto rítmico-melódico, ¿listo? siempre el ritmo está inmenso en la música, siempre, ¿sí? ahora vamos a aplicar eso a la parte instrumental, entonces lo primero que uno debe, pues, abordar es el estudio de la percusión, entonces la percusión aplicada a la lectura musical, entonces digamos que aquí tenemos un instrumento que se llama la tambora, ¿sí? ustedes lo conocen, bueno, entonces miren acá, yo simplemente voy a leer y voy a tocar el instrumento con el parche, ¿cuántos compases ven aquí? ¿cuántos? ¿cuántos hay ahí? ¿cuántos compases ven ahí? ¿tres? este es el primero, este es el segundo y este es el tercero, ¿listo? voy a tocar tres compases, ¿cómo? con la tambora, en este caso, pues, como no hay una silla para tenerlo, yo espero que me vean así, con la tambora, todos son muy diestros, entonces marco dos y miren como acto, no me voy a tocar, lo voy a tocar yo, ¿listo? un, dos, ¿lo bien? los golpeamos otra vez con voy y con corno, dice, un, dos, voy, corno, voy, voy, corro entonces en vez de decir voy lo voy a tocar otra vez un, dos muy bien eso a nivel rítmico ahora vamos a hacer un ejercicio rítmico y melódico bueno cuando me hablan de melodía ya yo tengo que tener como entre las notas musicales o sea las alturas todos nos sabemos los pollitos ¿si? entonces fíjense acá aquí hay unas figuras que son estas dos pares de coche aquí está el borde ¿lo ven? entonces mi clave es un pentagrama es el conjunto de cinco líneas que se numeran de abajo hacia arriba cuatro espacios ¿te ven? entonces decimos cuando yo voy a abrir la puerta de mi casa necesito una llave en este caso miren la llave acá esta es la clave de sol fijada en segunda línea ¿lo ven? si esto es sol si esto es sol miren acá si esto es sol si bajo este espacio ¿qué nota será esta? fa fa bajar esa de izquierda y subir esa a la derecha a la que tiene ¿si? si esto es fa aquí esta línea ¿qué será? mi mi si esto es mi aquí en esta línea este espacio ¿qué será? re 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 y esta linea así do 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 ¿se entendieron? si como si fueran dos centrales en el piano bueno entonces el dictado es do re mi fa sol sol la re do sol 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 fa 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 mi mi re 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 mi do do bueno te va a ir a saber enfóquese de pie vamos y vale eso acá vale el ejercicio ¿listo? yo le voy a marcar a ella dos y ella con su flauta dulce lo vale de apreciar ¿listo? vamos mire acá mire acá y escuche que usted vaya mirando acá y vaya escuchando ahí dice un dos muy bien ¿entendido? bueno quiere decir que aquí estamos aplicando estas tres figuras a un contexto rítmico perpúsico a un contexto rítmico melódico ahora vamos a estudiar otra figura distinta es decir la octava parte de la unidad bueno ya no en pares sino individual entonces miren acá no, no, no la corchea la corchea la octava parte de la unidad pero ya no así en grupos de dos sino una sola entonces miren miren este fenómeno que ocurre acá yo tengo dos pares de corchea y con mi voz la voy a asociar con el lenguaje con la palabra corro el acento está aquí la palabra co voy a mutear o sea voy a silenciar la primera corchea miren aquí el silencio de corchea ¿lo ven? bien quiere decir que a esa figura ahí no voy a decir co sino silencio pero aquí esta esta sí me va a sonar como si fuera ro ¿entendido? entonces yo tengo esta figura así miren bajo o sea hago un silencio y al subir digo ro ¿entendido? como si fuera un pérdulo miren bajo hago un silencio y cuando subo ro miren aquí un dos ro 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 perdón ro 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 esto se conoce en música como contratiempo o contrapulso porque le llevo la contraria al pulso este es el pulso del fuerte ¿listo? en inglés lo van a encontrar como ap así y a esto down ¿sí? o sea recuerden que en música fundamentalmente tenemos estos tiempos abajo y hacia arriba este es el tiempo fuerte y este es el tiempo de ¿listo? bien bien entonces miren 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 que es a a entonces convencionalmente le vamos a decir la palabra ro 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 a a pero tiene que sentirlo este es el pulso ¿listo? yo digo ro ro no no es no es ro ro no es así sino ro 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 a a a arriba arriba ¿sí? hasta el tiempo de muy bien ahora vamos a continuar con el ejercicio de afianzar o identificar lo que es el contrapulso vamos a hacer un ejercicio rítmico ¿listo? vienen acá voy a hacerlo así así quiere decir que este es el pulso entendidos voy a hacer silencio acá y corchea este es el pulso aquí ¿lo ven? voy a hacer silencio acá y corchea este es el pulso aquí silencio aquí y corchea y este es el pulso acá ¿listo? esto es como si fuera un compás como si fuéramos en cuatro cuartos bueno miren acá uno dos tres y cuatro ¿bien? cada vez que yo le digamos que cuando yo haga el pulso aquí cuando baje silencio y cuando suba van a decir la sílaba ro en este calzonal teniendo como efecto la palabra cor ¿listo? lleven su pulso su dedo y vamos le voy a marcar cuatro vamos todos un patillo un dos tres cuatro ro 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 ¿lo vieron? esto es lo más difícil para ustedes esto es pero si ustedes logran si ustedes logran reconocer esto con seguridad que vamos a tener ya más elementos para escribir y leer música un poquito más compleja ¿no? bueno vamos a hacer contras un dos tres cuatro ro 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 estamos desconcentrados otra vez un dos tres cuatro ro 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 vamos a combinar esta célula rítmica con la que hemos visto empezamos voy a colocar silencio de corchea corchea mírenlo aquí el pulso ¿lo ven? ¿cuál fue la primera figura que estudiamos? negra la negra voy a combinar esta célula que está aquí con esta célula ¿listo? combinar es como como unir para ver qué motivo rítmico me da termino al yo combinar esto ¿cómo le llamamos a esto? ro ro y a esto ro entonces al yo combinar el primero y el segundo pulso me va a dar ro ro ¿sí? homi homi ro café maní maní mamá papá jose papé etcétera ¿sí? Yo estoy diciéndole palabras para que ustedes vayan asociando eso No es que ahí diga manini, papel, nada Es para que ustedes vayan haciendo que cada vez que vean esa figura Ta-ta, ta-ta-je, mamá, mamá, pose, nene, mané Ahora, si ya entendimos este motivo Así digamos esto como si fuera Ta-ta-je, robólico, café, ahí Bueno, entonces vamos a hacer eso mismo para ver si lo vamos a entender Miren que este es el Es como si estuvieras en un compás de 4-4 Este es el primer pulso, este es el segundo, el tercero y este es el cuarto Bueno, miren ahí Listo, esto que está aquí es lo mismo que está aquí ¿Sí? Sino que aquí está en el primer y el segundo y aquí está en el tercer y el cuarto Pulso, ¿listo? Entonces vamos a hacerlo, ¿listo? Cada vez que vean esto Ta-ta-le van a decir Roboy, roboy ¿Listo? Lleven su pulso con... Otica, suavecito Lleven su pulso con... Un, dos, tres, cuatro Roboy, roboy ¿Qué es eso? Roboy, roboy Café, café Café, café Mamá, mamá Papá Papá, papá Ají, ají ¿Entendido? Les voy a... Les voy a... Ascribir aquí Esto que está aquí para que no se les olvide Mírenlo acá Al yo... Combinada Ro, este que está aquí Con este voy Me va a quedar Roboy Roboy Arroz Café Ají ¿Entendido? Entonces vamos a llamarle convencionalmente pues Ro Y voy Roboy ¿Qué querrán decir Roboy? Nada Simplemente que estamos aplicando Digamos, asociando algunas palabras Con estas células ¿Listo? ¿Bueno? No ¿Ocuántas llevamos? Una, dos, tres, tres Cuatro Y ahora nos aparece esta combinación Cinco Eso es lo que hemos visto hasta luego ¿Listo? Entonces Si yo les hago un dictado Con una canción infantil Con una canción Aquí en Colombia Que le llamamos Arroz con leche ¿Todo se la sabe? Sí Mírenlo acá Mírenlo acá Mírenlo acá Yo lo voy a hacer Un, dos Arroz con leche Que quiero casar ¿Entré al tiempo? ¿Será que yo dije? Arroz con leche No Yo no dije eso Yo dije Un, dos Arroz En el ros Está el acento El acento Que determina el compás La métrica ¿Listo? Estamos en un compás Como de dos cuartos Todos así Duramento a la bandera Todos así Entonces vamos a marcar El compás de dos cuartos ¿Listo? Un, dos Un, dos Abajo Arriba Arriba ¿Cómo es? Un, dos Un, dos Sin correr Dos Un, dos Un, tres Dos Un, dos ¿Listo? Entonces yo le voy a decir Un Arroz con leche Quiero casar ¿Cómo escribimos nosotros Arroz con leche rítmicamente? ¿Cómo lo escribimos? ¿Ustedes cómo lo escribirían? A ver ¿Cómo es? Arroz ¿Con qué figura? No Sí, con ro Sí Sí Vamos a hacerle caso A ver ¿Qué más? Arroz ¿Con qué figura es? Corro No Corro es ¿Cómo lo dije? Sí Arroz Voy Perfecto Dírenlo acá Dírenlo acá Ro Voy Arroz Con ¿Qué figura es esta? Con Con ¿Qué figura es? Tan 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 ¿Qué figura es? Vamos Voy 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 Negra Estamos en un compás de dos cuartos Dos cuartos Dice que el acento está en la palabra ro Arroz 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 Ese arroz Coincide con esta figura ¿Lo ven? Entonces dice Vamos a hacerlo así Vamos a leerlo como está así Así no se escribe pero vamos a leerlo así Listo Miren Un Dos Un Dos cuartos Arroz Tan 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 ¿Qué figura sigue? Tan Voy Corro Corro ¿Entendido? Rítmicamente vamos a leerlo con voy, con corro, con café Vamos Todo 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 lo que está ahí Un Dos Un Ro Voy Ahora vamos a aplicar la figura que vimos de silencio de corchea de corchea a una pieza a nivel rítmico Lleva por título arroz con leche Mírenlo acá, empezamos, el acento está en el roso Entonces yo digo arroz con leche, vengan viendo acá Miren, pueden repetir Arroz con leche, me quiero casar Segunda Con una señorita de la capital ¿Qué? ¿Qué? Hasta ahí, hasta ahí vamos Mari, entonces usted va a aplicar esta reinita a un contexto ritmo melódico Entonces va a empezar por la nota do Estamos en la tonalidad de fa mayor Fa mayor tiene en la armadura un si bemol ¿Se sabe dónde es el si bemol, no? Entonces yo le voy a marcar y usted va a comenzar a tocar la pieza Hasta donde hemos visto ¿Listo? Y dice Vamos Mírenla ya Y dice Un Dos Un Repita Ahora vamos a aplicar lo que vimos a un contexto ritmo percursivo Como el instrumento de la tambora Entonces observen acá ¿Sí? El roso es el tiempo fuerte Lo voy a tocar Y lo que antes era, pues ahí sería como un antecompás o una aracruz ¿Listo? Entonces yo digo Un Ahí dice eso ¿Listo? Pero aquí Yo estoy haciendo una melodía Y aquí no hay melodía No hay aracruz Entonces lo voy a hacer sin cantar Si no, rítmicamente Lo voy a repetir Y dice ¡Bum! ¿Movieron? Sí